El libro del que voy a hablar se llama Púrpura del mercado al poder, empezó como un estudio muy breve dedicado al tinte púrpura en la antigüedad, pero fue una investigación que me fue enganchando y que ha durado unos cuantos años. La investigación no solamente es desde el punto de vista histórico, sino que también he incluido en un estudio multidisciplinar a biólogos marinos, a pescadores, a químicos, incluso a comerciantes, a sociólogos, pues es el estudio de un tinte que empezó en torno al 2000 a.C. y que ha durado hasta nuestros días. Empezó simplemente con un tinte muy caro, de una elaboración muy difícil y acabó siendo el símbolo de la soberanía, del poder, de la autoridad, incluso de los dioses que ha durado hasta nuestros días. Este libro lo he concebido en cinco grandes capítulos, buscando más o menos lo que podían ser los aspectos más importantes que se tenían que destacar de él, pues desde lo que se llama ahora mismo la purpurología, que es el estudio de todo el símbolo del poder, hasta los orígenes y finalizando con lo que es el estudio de los sucedáneos, porque todo producto de marca, como pasa en nuestros tiempos, tiene una serie de imitadores y de productos anexos para personas que no pueden costeárselos. Todos los capítulos empiezan con una breve introducción que es recogido de las fuentes más antiguas y después con un pequeño índice que va incluido. Está preparado para, no solamente para historiadores, está preparado para todo aquel persona que tenga interés de saber realmente lo que es la púrpura, porque aunque la utilizamos para nuestro lenguaje coloquial y para nosotros es simplemente un color, pues tiene detrás toda una carga histórica, sociológica e incluso desde el punto de vista de la biología marina. Y aunque la púrpura está concebida en la cultura mediterránea, el asombro mío ha sido encontrar no solamente este tinte púrpura y este símbolo de la púrpura en la antigüedad, no solamente en el mundo mediterráneo, sino en Japón, en China e incluso todavía está utilizado en el mundo de Sudamérica.